Durante enero de 2021, la Red Sismológica Nacional localizó 324 sismos. Esta cantidad aumentó en comparación con los 260 eventos localizados en el mes anterior. El sismo sentido de mayor magnitud y el más destacado del mes ocurrió el día 29. Tuvo su epicentro, 13 kilómetros al norte, Punta Búrica, Panamá, a una profundidad de 8 kilómetros y se sintió principalmente en la zona sur, fue de 5.7 grados. Para este sismo hubo 190 reportes de usuarios. La Red Sismológica también localizó otros dos sismos sentidos con magnitud de 5.5 en territorio costarricense. Uno ocurrió el día 4, que fue localizado a 14 kilómetros al noroeste de Punta Búrica, Panamá, a una profundidad de 19 kilómetros y fue sentido en la zona sur y el Valle Central. El otro sismo ocurrió el día 29, localizado a 7 kilómetros al oeste de Punta Búrica, Panamá, a 8 kilómetros de profundidad, siendo sentido también principalmente en la zona sur y el Valle Central. El sismo sentido en territorio costarricense de mayor profundidad, 27 kilómetros, sucedió el día 6, 7 kilómetros al norte de Rivas de Pérez Celedón, con una magnitud de 4.0 y fue sentido en Pérez Celedón. Cabe indicar que hubo sismicidad sobresaliente frente a las costas de Dominical, donde se registraron 16 eventos con magnitudes entre 2.6 y 3.6 grados y profundidades entre 3 y 35 kilómetros. Además, en el sector limítrofe en territorio panameño y cerca de la península búrica, se registraron 40 eventos con profundidades entre 3 y 30 kilómetros y con magnitudes entre 2.6 y 5.7 asociados con fallas en las placas del Coco y Caribe y con el proceso de subducción en las zonas interplacas. Gracias.